de esta época del año, el uso y la manipulación de pirotecnia. Aquí los detalles. No a los accidentes y lesionados graves por el uso de petardos, en estas fiestas aboga la Municipalidad de Asunción y la Di Mabel, que impulsan la campaña Festejemos con Seguridad y Conciencia para el Uso de Pirotecnia. Sacar de la zona de adentro de los mercados la venta de estos productos y en ese sentido se han establecido dos plazas, que es la plaza Amistad y la plaza Manuel Ortiz Guerrero, en inmediaciones del mercado 4 a dos cuadras, pero no adentro. Esa campaña masiva donde también se solicita buscar otras formas de diversión en la noche buena y en el año nuevo, en el sentido de tratar en lo posible de no utilizar estos juegos pirotécnicos, pero bueno, para aquellas personas que así desean hacerlo, que lo realicen de forma responsable, que la manipulación sea realizada de forma segura por personas adultas. Los artefactos de pirotecnia que hoy están en el mercado son verificados por la Di Mabel. Según el coronel Leguizamón, están diferenciados por Fran Jataria. Como Di Mabel controlamos los productos pirotécnicos. Estos productos no son prohibidos, pero sí son restringidos. También en ese sentido se controlan las cargas que traen los productos y hablando e intercambiando opiniones con los importadores de pirotecnia, también llegamos a la conclusión de poder sacar del mercado cierto tipo de artefactos pirotécnicos que pueden causar daño prácticamente irreparable en las personas. Entonces, en ese sentido, todos los artefactos pirotécnicos que están circulando en el mercado son artículos que están siendo controlados por la Di Mabel, valga la redundancia de vuelta, en la utilización de los materiales pirotécnicos con los niños. Los menores de edad no deben, si es posible, manejar materiales pirotécnicos, pero en ese sentido, como sabemos que a los chicos también les gusta, entonces los importadores de pirotecnia también traen materiales para utilización de los chicos que poseen poca o nula carga prácticamente, que son los conocidos, ajitos, fosforitos, las estrellitas. No regales una desgracia, también es en la campaña en marcha contra los disparos al aire y balas perdidas. No utilizar armas de fuego, recalcar de nuevo en forma criminal e inconsciente en hacer tiros al aire. Eso no debe ocurrir. En ese sentido, cuando vamos también con la Policía Nacional, que es la responsable del orden público, ponemos el número de 911 y también los números de la Di Mabel para hacer las denuncias. Las denuncias de la ciudadanía pueden salvar vidas en ese sentido. Está prohibido utilizar armas de fuego bajo sustancias psicotrópicas, alcohol. El efecto de esas sustancias sabemos que hacen a veces hacer cosas que no se deben. Si ves a alguien disparando al aire, llama al 911 Policía Nacional o al 021 293 400, dirección de Material Bélico. Salva una vida.